Miren lo que le pone otra chica también a nuestra. Por eso le respondió. Ya eso lo leímos, pero miren lo que dice abajo. Si es que Yalín fue la única que subió eso, ninguna página lo republicó. Él la sigue y está pendiente. Por eso le responde para bajarla de esa nube. Y dejen de espectacular porque Maquitín, él podría seguirle. Y yo no sé que abajo ya no lo puedo ver. Bueno, el punto es, Mirimone, que así va la red. La gente es tan como que el deseo de ellos, eso mismo como le dije, de que no vuelva con Yalín, que no vuelvan, que no se hablen, sin importar ni sabiendo de que hay una criatura de por medio de que quieran o no quieran, van a tener comunicación. Pero aparte de eso, Mirimones, vamos a venir con otro chimesito. Este otro, Mirimones, y es Yalín la más pirar. ¿Cómo Yalín la más pirar se ve, Mirimones? Que tiene uno tenis de Anuel A. ¿Sería que esos tenis de Anuel A, sería Anuel A que se los regalaría? ¿Sería que Anuel A le dijo, Yalín, te voy a regalar esos tenis. Yalín, tú eres, tú eres lo que muchos no quisieran escuchar. ¡Ay, Mirimones! La red está, pero miren a Cataleya, qué hermosa, qué preciosa, con ese pelo. Bueno, ese video yo lo subí, qué raro que yo no hablé. Se ve hermosa Cataleya, que Dios la bendiga. Tiene la misma cara, como dice la canción, se parece a ti, igualita a ti. Esta niña tiene la misma cara, Mirimones, y este Anuel A, igualita. ¡Ay, Dios mío, que Dios bendiga esa preciosa hermosura! Pero, claro está, es que tiene que ser hermosa, porque tiene una mezcla, y es de boricua con dominicana. Tiene que ser hermosa, ¿no? ¿Verdad? Y por eso, ¡ay, ay, ay, ay! Yo no quiero imaginarte, imaginarme de esta persona que decían, ¡No, por qué no es ella! ¡No, por qué! Ya ustedes saben, Mirimones. Pero, ahí se ve que Yalín, a Mastirar, está bien combinadita con los tenis, igualmente como los tenis que usa, pues, Anuel A. A lo mejor Anuel A le regaló esos tenis. ¡Ay, cómo van a estar las dolidas! Mirimones, comenten ustedes. Y, aparte de eso, ya diciendo esto, nos vamos ahí con otro chimesito, Mirimones, y es con respeto de A lofoque. A lofoque, Mirimones, ha estado, pues, él ha estado pidiendo perdón a que no quieren saber, Mirimones. A lofoque le ha pedido perdón a Yalín Amaspirar. De la forma que yo pude notar a lofoque, es como que él se siente feliz al pasar lo que pasó, que supuestamente era la separación de Yalín Amaspirar, porque, y Tekashi, él dice de que ve a Yalín Amaspirar que está como más enfocada y que la ve que está más para ella. O sea, como que está, como que la ve que fue ella. Y muchos comentarios también han dejado eso ya en la plataforma, pues, ustedes saben, el evento que pasó en los Estados Unidos. El Sherry, el Sherry, el Sherry le pide también perdón a Santiago Matías. Dice que no podía dormir sin antes pedirle, pedirte perdón. Te amo. Esto me lo dijo Dios, que te lo diga de corazón. Y ahí puso Santiago Matías, ¿no? Entonces pone, perdóname, por favor, Dios te bendiga hoy y mañana y siempre. Perdóname, por favor, de corazón. Entonces acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonarés a mi hermano? Perdóname, que por qué contra mí hasta siete. Jesús le dijo, no te digo hasta siete, sino aún hasta setenta veces. Y yo no sé qué, y ahí puso el Mateo, yo no sé qué. Bueno, la gente se está yendo, mis limones, porque ahí está el Sherry pidiendo perdón a los foques. Bueno, como se unió lo perdón y lo perdón. Antes de eso, mis limones, no sé qué está pasando con este chico, pues, Molusco. Él dice, anoche yo estuve viéndole una entrevista donde él decía que Yalina Maspirán, como en poca de burla, ustedes saben, pues, al escuchar a Yalina Maspirán hablando, cuando ella estaba, pues, en la motivación de sus seguidores, su fan, ¿no? Él como que decía, ah, ajá, y esto. Y dice que para poder invitar a Yalina Maspirán, entonces tendría que invitar, para poder invitar a Yalina Maspirán, dice Molusco. Sería cuando los hijos de los hijos de los hijos de los hijos de Shakira, pues, tengan hijos. Cuando tengan los hijos, ya ustedes saben, o sea, que para invitar a Yalina Maspirán a su programa mejor, Molusco dice que él invita a otra persona, o sea, que hay como más talento. Pero mi pregunta es, ¿Yalina te dijo a ti de que tú le hable y que le mencione y que hable de ella en tu programa? No. ¿Por qué tú lo estás haciendo? Porque tú sabes que tú estás generando. Yalina te dijo, habla de mí. Ah, o sea, tú vas a esperar a los hijos de los hijos de los hijos de los hijos de Shakira, pero entonces estás mencionando a Yalina en tu programa. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque estás generando. Porque la cosa tiene que decirse el pan, pan, el vino, vino. ¿Eh? Digan ustedes, mi limones. ¿Saben ostras, mi limones, que está dejando la red de Y el boom? ¿Saben quién? Pues Wanda. Wanda ha subido una foto donde han visto mucho comentario de personas diciendo, la verdad, mi limones, hay que ser sincera. Hay muchas personas, o sea, varias personas le han dejado en mi plataforma, diciéndole a Wanda, y claro, ustedes saben que ustedes son libres de opinar lo que ustedes quieran, pero yo también sabía que yo me iba a usar a los comentarios. Por respeto, como ustedes saben, yo no voy a mencionar el nombre. Pero sí, muchas le pusieron, pues, si quieren pueden dar un vistazo a mi plataforma porque se van a dar cuenta que no estoy hablando, pues, por hablar. Claro, si va y lo borran, ya eso es otra cosa. El punto es que Wanda ha subido una foto donde yo también la subí en plataforma y ha dejado mucho de qué hablar. Incluso a Tachica me encanta. Chico, también me encanta, mi limones, mi limonas, mi limones. Le han dejado comentarios de que está hermosa. Me encanta cuando la persona reconoce, cuando una mujer reconoce de que otra mujer está hermosa. Usted no tiene que ser, ¿por qué no hay que decir? Cuando usted ve que una persona está hermosa, dígaselo, dígaselo. Ahora no, ustedes no van a decir a mí que yo estoy hermosa porque miren cómo estoy ahí, sin maquillaje. Bueno, mi labiar, ustedes saben, aquí está, que me lo regaló una de mi hermana. Bueno, el punto es que sí, han dejado muchos comentarios diciendo, pues, que Wanda ha que coger su rosario. Wanda no está vieja. Wanda está hermosa, está preciosa, mi limones. Resconoce unas cosas, que usted sea fan de Yalina Más Virán, y quizá usted no quiere, por la situación de que ella dijo, de que ella es la Más Virán, que va a ser la Más Virán. Mi limones, recuerden que es la madre, y muy bien lo dijo Wanda, que ella está para en la buena, sin la mala, y cualquier cosa, ella está para su hija. Ella está faturando, eso es lo que yo puedo entender. Usted no puede venirme a decir, y que Wanda, y que se siente, y que como que una vieja. No, dejen eso, mi limones, dejen eso. Si usted, vuelvo y lo voy a decir otra vez, si usted se siente vieja y usted siente que no puede, usted, bueno, aconchóngase usted, pero no venga a estar aconchonando a otra persona, que recuerden que los años, también le puso otra, recuerden que los años de 15, de 20, de 30, y esto, y esto, no es una vieja. Así que eso tienen que, ustedes tienen que pensar, mi limones, porque unas cosas que usted sea fanático, que usted quiera, que usted ame a Yelín, que usted esto, pero tranquila, que ese amor de madre y padre, o sea, ese amor, vamos a decir de madre, por más que ustedes saben lo que está pasando entre Mami King, Wanda, Yelina más viral, olvídese que eso es amor de hija y madre. El que se mete en situación de hija y madre, mi limones, o padre, o vice, o que eso está embarrado, y los otros quedan, miren, después están ellos ahí unidos, y después, ay, cómo me gustaría ver que ellos estén unidos, la verdad que sí, porque a mí me gusta ver a la persona, bueno, yo no tengo que estar hablando, tú tienes que venir a dar el chisme, ¿eh? Tú eres farandulera, sí, tú eres entretenimiento, así que olvídate de ti, que tú también eres chimosa. Aparte de eso, mi limones, ¿qué ustedes piensan al respecto de eso? ¿Cómo entonces seguir comentándole? Yelina más viral, como pueden ver, que ha subido esa foto hermosa. Fogón dice, mi limones, que lo que ella le dijo a Yelina más viral no fue por el mar. Escuchen personalmente lo que Fogón dice. Esto no es un hate para Yelina, porque siempre lo que viene de mi boca, la gente entiende que es un hate por la situación, pero lamentablemente Yelina debe de preocuparse por dar un show más depurado. Ya a Yelina no le sale este relajito con el tiempo que tienen tarima, ni por edad, ni por juventud, ni nada de eso, porque ella y la perversa son contemporáneas. Tienen el mismo tiempo en el ruido musical y la perversa tiene muchísimo más destreza. Lo que pasa, Fogón, que Yelina más viral, vamos a decir, porque esa es la situación que tiene, de siempre que le gustan estar, pues, le gustan estar comparando. La perversa tiene su público, la quieren así como ella con su música, que esto. Yo me imagino que la perversa no la van a mencionar así como Yelina. Todavía han visto mucha crítica de por qué se quitó los zapatos, pero yo vi que la perversa subió un video cuando ella se quitó los zapatos. Bueno, sabemos que está embarazada, pero sí, también ella se quitó los zapatos. No vi ningún comentario. Entendemos de que sí, Yelina va a tener un poquitico más para aprender a caminar con tacos. La PID lo dice, de que ella, para caminar con tacones, pues, como que se le desdificulta. Yo le recomendaría a Yelina más viral que comprara de unas zapatillas que son como plataformas, que esas tú caminas y son sumamente cómodas. Porque en verdad, no es porque ella no sepa andar con tacones, tú vas a decir que ella no es esto, que ella no es el otro, que ella no es el otro. Entonces, con respecto a lo que dice Fogón, yo entiendo lo que dice Fogón, pero no entiendo todo. O sea, entiendo, pero no entiendo. Explícate mejor, explícate mejor, Azúcar Uno. Pero el punto es que ella dice que es que cada quien tiene su luz. De la forma, ya no estamos dando cuenta. Miren cómo Yelina más pirán, cómo la persona, pues, estaban ahí felices, celebrando, aunque ella estuviera diciendo y cantando y esto, pero la gente, o sea, o aunque tuviera siendo como muchos comentarios, pero que ella no estaba cantando, ella lo que estaba diciendo era, no importa, estaba de motivación. Ahí, aunque se hicieron ejercicio. Bueno, con eso no es que voy a decir de que Yaelín, que se siga ahí preparando, que siga llevándole música, pero hay que decir algo, mi limones, que Yaelín la más mirar, él la para. Él la para, persona que aunque la persona no quiera, mi limones, mire, Yaelín es tan tan, que hasta si Yaelín va y tira un peo, ahí la gente va a ir. No sé esta palabra, pero las cosas hay que decirla como es, mi limones, porque ya Yaelín, ya la persona, la quieren, aunque sea que ella coge el micrófono y diga que estamos aquí, la gente va a apoyarla. Sin embargo, hay muchos artistas que tienen en verdad, tienen como supuestamente esta persona que dice que hay personas que tienen talento, que tienen mejores talentos, pero sin embargo, esa persona quizá ni la quieren escuchar. O sea, Yaelín no tiene la culpa de que ella haya nacido con la flor, el hierro, como la huyada, ustedes saben, mi limones, hay que poner las cosas como es y que Dios las siga bendiciendo y que siga a sí mismo y que sigan sufriendo esto en mi.